Desde San Quintín con la edición de Culiacán eran como 120 Se vio pasar una senda con rumbo para Ensenada La gente que la miraba en secreto murmuraba Decían va a llegar el jefe, tres hombres lo acompañaban En la pista San Quintín la avioneta aterrizaba Era por el mes de julio la fecha tan mencionada Decían que llegaba el chapo pero nadie sabía nada Un hombre con tres escoltas que en la espalda le cuidaba Se iba bajo la sombra a checar bien las hectáreas Eran como 120 y en dólares millonadas Se le vio dos o tres veces de noche o de madrugada Una de las ocasiones se le vio con una dama No hagan muchas preguntas, más bonito es el que calla 80 trabajadores de sol a sol trabajaban Todos con la misma orden de no voltear la mirada El 21 estaba a cargo de que saliera la carga El ruco, el negro y el jovi Los tres compás a montañas Colgado traían el cuerno Por si algo se atravesaba Y una camioneta blanca Para hacer la retirada Se vieron por las veredas Soldados en caravana Se empezó la corredera Y los verdes se acercaban Se desvelaba el jovito En la camioneta blanca Agarran como a 60 Y a huevo querían que hablara Solo les dieron las señas De quien era el que mandaba Muy joven y muy delgado Chapito era el que mentaba Dicen lo tuvieron cerca Me sale una carcajada Si lo han tenido de frente Y nunca le han hecho nada Mencionan mucho su nombre Pero para darle fama Y nos fuimos Y nos fuimos Y nos fuimos